No me notas algo diferente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Piensa, piensa, los ojos, no, 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 no Algo diferente, algo diferente, el pelo, no Ya apareció, algo diferente No Mantén tu cabello como te gusta por 12 horas Cremas para peinar sedal con una fórmula suave y cremosa Todo tipo de cabello, perfecto por 12 horas ¿Qué es?